Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Polygon Matic está un 100% arriba, de manera específica un 117% arriba en 29 días, un mes. Entonces, señores, miren aquí y es que vamos a hacer un análisis de mercado. Si nos fijamos aquí en los 30 días, una de las que va creciendo de manera exponencial es Polygon Matic con un 88%. Según CoinMarketCap, aunque ya estoy aprendiendo a ver la gráfica, a tirar señales y a mostrarle cosas, voy a seguir mostrándole CoinMarketCap porque siento que es más digerible y bueno, ya yo estoy bien acostumbrado a usarlo. Y voy a tratar de que cada domingo en la mañanita, así mismo como estamos haciendo diariamente, no diariamente, semanalmente, todos los sábados un live stream con la comunidad, me tardo cinco horas ahí sentado hablando con ustedes, aprendiendo de ustedes, conversando, teniendo buenas conversaciones. Les recomiendo que en su tiempo libre lo pongan y lo escuchen tipo podcast. Lo voy a dejar aquí debajo. Ayer estuvo muy, muy bueno. Los domingos voy a traerle un análisis de mercado y cosas que debemos de ir viendo cómo se va moviendo. Como pueden ver detrás de mí, el mercado está muy verde, muy bonito Bitcoin. Y esto recuerden siempre que lo que vamos aquí es en las últimas 24 horas. Tenemos Bitcoin en un 3.25% con una dominancia de un 40%. Eso no le gusta realmente a los maximalistas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que hay un alto crecimiento en las altcoins liderando Ethereum. Ethereum con un 12%. Señores, vamos a buscar aquí para ver. Bueno, vamos a lo podemos a ver aquí directamente. Ethereum en los últimos 30 días, señores, también una de las que está rompiendo con un 22%, señores. Y lo vemos en comparación a Bitcoin, que solamente en los últimos 30 días ha subido un 1.1%. Eso explica por qué tenemos un 40% de dominancia. ¿Por qué? Porque Bitcoin no está subiendo tan fuerte. Por lo menos eso sí lo vemos en los últimos 30 días. Y yo le pongo aquí Ethereum y USDT para ver ya de manera más específica, que sé que a ustedes les gusta esto. Vamos a ver desde junio 17. Marcamos aquí y lo corremos. Vamos, vamos a ver, vamos a ver un 65%. Bueno, tomándolo desde ese punto. No, espérate, vamos a ver otra vez, que aquí te voy a estar haciendo algo mal. Un 65% según lo marca esto aquí. Vamos a ver. Mira, uah. Voy a ponerlo así, voy a ponerlo así para ver aquí. Junio 17, junio 17, subimos y no, exacto, aquí se lo estoy haciendo bien. Perdón, mis disculpas. Un 27% lo mismo que o más o menos similar a lo que se refleja en CoinMarketCap. Ya vemos aquí la dominancia, señores. Sigue creciendo de las monedas estables, de los dólares. Cada vez vemos más personas metiendo sus dólares a criptoactivos, que es, como podemos ver aquí, USDT, USDC y BUSD. Van a ser los tres reinando después de Ethereum, vemos BNB con un 6%. Hoy también muy interesante, pero la que nos llama la atención es Poligomatic, señores, que no se detiene. Esto es donde digo yo que mis haters, cuando quieren creer algo, usan mucho la psicología de lo que yo quiero creer. Porque hace tres días yo hice el video de Poligomatic y hay una... Quieren dar la creencia de que cada vez que Marciano habla de una moneda, la moneda se cae. Y si vemos aquí Matic, o bueno, también eso lo podemos hacer aquí. Poligomatic en los últimos tres días podemos ver lo que ha crecido. Yo hablé de Poligomatic aquí, el 14, y miren lo que ha subido, que lo podemos ver aquí también. En los últimos tres días, desde el 14 de julio. Vamos a ver aquí, 14 de julio, 13 de julio, que fue cuando yo subí el video. Lo marcamos y ahí tenemos una subida de un 37%, unos 20 centavos. Desde la última vez que hablamos, imparable va Matic y cuando viene a ver, no estoy diciendo que sea esto, pero puede ser que eso esté moviendo esas buenas noticias que estamos viendo con Poligomatic, con Ethereum también, que cada vez se habla más del fork. El fork, yo voy a hacer un video más a fondo de eso, pero lo que va a hacer es matar mucho poder de venta. Ok, porque ya los mineros no van a poder, y es así en resumen, los mineros ahora mismo, los que están minando Ethereum, todo eso le da, es una alta fuerza de venta, porque yo obtengo Ethereum debido a que estoy minando, ¿qué voy a hacer? Bueno, no queda más que otra que venderlo, pero van a cambiar ese modelo. Pero para tú obtener Ethereum, tú vas a tener que poner un staking y eso va a hacer que para tú obtener Ethereum, tienes que acumular Ethereum. Tengo que hacer un video más a fondo, señores. Vemos Polkadot número 12. Ya vemos, a mí me gusta cómo se ve esto, tú me entiendes. Solana número 9, Cardano número 8. Vemos los números aquí. Vemos Avalanche también por encima de Chivas. Yo veo Chivas, no sé, pero Chivas, aunque sí, tiene un 31% arriba. No, espérate. Un 33% arriba, pero no sé, la veo mucho tiempo en ese número ahí. Es como que tú dices, wow, aunque en los 60 días Avalanche ha perdido un 35% en los 60 días, mientras que Chivas solamente ha perdido un 10%. Pero ese, yo sé que hay muchos de los marcianos que me viven diciendo, Marciano, ¿qué tú crees que está pasando con Chivas? ¿Qué tú crees que está pasando con Chivas? Y bueno, señores, es que le pegó fuerte. Si vemos desde el 17 de junio, también la gráfica, tenemos un 32%, un 32% solamente. Diferente al 110% que vemos en Polygon Maric. Y ayer hice una encuesta en el live stream de que, si ustedes creen que yo harto mucho ya hablando con el tema de Chivas, yo le voy a bajar en el sentido de que yo solamente le voy a dar noticias cuando salga algo y me vea en la obligación de darle mi opinión. Pero aquí solamente lo estoy mencionando ya como una moneda más, como las que estamos mencionando aquí. Viendo así por verle las top 20, señores. Vemos estos dos exchanges, señores, que han salido de las top 20. Cronos y FT Token, pero ahí están. El mercado verde, señores, lo que yo quiero también que ustedes vean con esto es como siempre hay oportunidades en el mercado. Tú dejas de tener oportunidades. Es cuando tú te rindes, tú te sales, ya tú no quieres saber más de la criptomoneda. Este es el momento para ingresar, señores. Ese es el momento interesante. Déjame ver Bitcoin desde los 17 mil. ¿Cuándo fue que cayó a 17 mil? La subida es interesante desde aquí, desde los 19. Aquí fue donde yo compré y está subiendo, aunque se ve grande. Es un 11. A este punto de aquí va a ser un 11. Un 11 por ciento. Es Bitcoin, ok? Con Bitcoin tú no puedes esperar hacerte millonario, pero ya ustedes saben que ya yo estoy intercambiando y comprando un poquito de Bitcoin. ¿Qué nos espera para esta semana? Bueno, esta semana hay muchos Earning Calls, ok? Muchas empresas de la Bolsa de Valores van a estar dando reportes. Miren aquí, señores, la lista de empresas que van a tener Earning Calls. Tenemos bancos, Amstrom, Bainer, pero las que nos van a interesar son muchas, como pueden ver, que todas las semanas, pero hay semanas más importantes que otras. Tenemos Equibanes, Universal, World, el jueves o el miércoles. Tenemos Tesla, Tesla Inc. El miércoles, así que es una de las que más nos importa también. Vamos a saber cómo está Tesla con sus Bitcoins, si los vendió, si los tiene. Así que tenemos que estar atentos. Eso será el miércoles 20 de julio, después de que cierra el mercado. Así que hay que estar atentos, ver qué dice Tesla, cómo le ha ido, cuánto dinero tiene. Vamos a ver cuánto dinero han perdido o cuánto dinero están perdiendo en el mercado. Así que eso puede que no caiga muy bien o tal vez veamos un anuncio de que compraron más. Y eso va a ser muy buena noticia de que compraron más en las caídas. Eso sería interesante. Pero sí, tenemos que estar atentos a eso. Pero principalmente digo yo que Tesla, que es una de las empresas que más tiene criptomonedas y una de las empresas que causó un bull run en el año 2021. Mi gente, díganme qué ustedes piensan de este video. Si quieren más videos así los domingos tempranito para que estemos listos para comenzar la semana. Si les gustó, como siempre, un amarrito arriba. Suscríbete. Activa la campanita para que yo te avise cada vez que subimos un nuevo video. Marciano Finanzas cierra sesión.